Semana Santa, época en la que todos los creyentes se unen en una misma oración y buscan adorar a quien les ha concedido milagros. Pero ¿quiénes están detrás de las imponentes obras de arte que adornan las andas y caminan junto al pueblo durante la cuaresma? Luis Eduardo Escalante, escultor desde hace más de 35 años, cuenta que desde muy pequeño se interesó por el arte de crear imágenes religiosas y comparte la fe de miles de guatemaltecos. Comencé a los 12 años y pues desde entonces me he dedicado directamente a lo que es el arte sagrado, la talla de imágenes religiosas. El llevar a cabo una de estas esculturas puede tomar desde cuatro días hasta dos meses completos para terminar estas piezas de arte. Tenemos como ejemplo esta imagen, es una imagen de San José que al acabado final sería de 65 centímetros de alto. Nos llevaría un aproximado de unos 15 días para la fabricación desde el principio hasta el final ya entregando la imagen vestida. Si bien todo el año venden estas obras, Semana Santa y Navidad se convierten en las épocas predilectas para poder vender estas imágenes, pues miles de feligreses desean tener una representación divina en sus hogares. En esta época de Semana Santa también tenemos una alta demanda en lo que son nazarenos, vírgenes de dolores y en el transcurso del año pues elaboramos diferentes tipos de imágenes como Padre Eterno, Corazón de Jesús. Hay una variedad inmensa de imágenes que se hacen, no precisamente para época de cuaresma. Para ellos el tema de la pandemia también fue difícil. Sí, me tocó un tiempo bastante duro en el cual pues nos tocó que trabajar incluso hasta puertas cerradas, pero siempre con la confianza en Dios de salir adelante, verdad, porque eso es el objetivo de nuestra vida. Roger Velázquez es otro apasionado del arte de crear imágenes religiosas. Nosotros hacemos todo tipo de imágenes religiosas, vírgenes de Guadalupe, María Auxiliadora, vírgenes del Carmen, la Lourdes, la del Rosario, la Virgen de Concepción, de Asunción, San Migueles, Corazones, Nazareno, por la época va que hace acerca de época de Semana Santa. Cuenta también que su único hijo se ha involucrado en la creación y restauración de estas imágenes. Yo trabajaba en mi casa, en la banqueta, me ponía a trabajar con mi hijo, mi hijo pequeñito, va que te diré, unos 10, 11 años, empezó a aprender y poco a poco, poco a poco, él se fue compenetrando más en el trabajo, pues, verdad, y así fue como ya pusimos así formalmente en nuestro taller. Roger no se olvida de poner a Dios en cada uno de sus planes, pues asegura que es él quien le permite lograr lo que se propone y continuar haciendo lo que más le gusta. Yo sé muchos trabajos, herrería, talabartería, albañilería, carpintería, un poco de cada cosa, pero me gustó más este arte de las imágenes. Para ambos artesanos, la idea de mantener su fe plasmada en las imágenes sagradas se ha convertido en su más grande pasión y han comenzado a incluir jóvenes promesas de este arte en sus talleres. Para mí es un motivo grande de satisfacción el poder hacer que otra persona, verdad, siga los pasos de mi persona, verdad, de lo que es el arte sagrado, es un motivo grande de orgullo para mí y para nuestro país, verdad, poder contar con nuevos talentos y siempre agradecido con Dios por... Soy de las personas que piensa, pues, verdad, que el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, siempre y cuando se lo proponga, pero antes poniéndolo en manos de Dios, verdad. Tanto Roger como Luis saben que las representaciones divinas continuarán formando parte de la tradición guatemalteca por muchos años más. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla.